Ay, 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 cañada tierra mía Es un orgullo ser de por aquí De esta hermosa tierra Y barrio donde yo crecí Almosas son tus fiestas patronales Bellas son tus tradiciones Quiero cantar esta canción Dañada de mis amores Lindo son tus fiestas patronales Lindo son tus paisajes Y altas son tus montañas Lindo son las peñas de viso A todita la caña Vamos a son tus charreadas Y buenos son tus jinetes San Antonio bendice al peregrino Y a toda mi gente hospitalaria Grande sin hermoso suyo Grande sin hermoso suyo Con su hermoso sembradito Allá por la mesa Y a toda mi gente Y a toda mi gente Por él va aquí ¡Viva la música! ¡Viva la música! CC por Antarctica Films Argentina